Muy buenos días, mi nombre es Eduardo Murillo y estamos acá informando desde Palagro, Neiva. Vamos a dar una información sobre la manipulación de esta planta Yorki 6700T caminada. Es una planta, bueno, básica, donde genera 110 voltios, 220 voltios. Como pueden ver es una planta que viene con un voltímetro digital. Donde podemos aquí verificar que voltaje que le genera Yorki 6700T, viene con encendido electrónico. En este caso como la planta está nueva les estamos recomendando, informando cuál es el uso de ella, la manipulación. Para poder trabajar ella, primero que todo siempre que la vayamos a trabajar hay que revisar el nivel de aceite. Como pueden ver el nivel de aceite está acá al comienzo de la rosca. Entonces con ese nivel sabemos que está bien o si no podemos la identificamos acá sobre la raya del taponcito. Entonces eso hay que estar muy pendiente. Como la planta es diésel, por lo general se le recomienda no cerrarle la llave de combustible. Siempre tiene que estar abierta para que en caso dado no se le vaya a herar. Ahora, son tres cambios de aceite que hay que hacerle. La primera, esta que tiene, a las primeras 20 horas de trabajo hay que hacerle el primer cambio. Aceite 15 de los 40, sea Google, Supermoto, bueno, que sea 15 de los 40. El segundo cambio se lo hacemos a las 40 horas de trabajo y el tercer cambio a las 80 horas de trabajo. Y ahí en adelante cada 80 horas de trabajo hay que hacerle el respectivo cambio. Cuando le hagamos los tres cambios, ella aquí le hacemos, ella aquí tiene un tapón, por favor Javier. Tiene un tapón, es un tapón de malla, esto hay que quitárselo cuando hagamos los primeros tres cambios. Entonces lo quitamos, lo lavamos con ACPM y lo volvemos a ingresar. Por este tornillo se hacen los cambios de aceite, o sea por acá es donde sale el aceite ya usado. Entonces pues seguimos por acá. Por acá hay que estar pendiente sobre el filtro de aire. En estos cuatro tornillos va el filtro de aire. Esto hay que estarlo revisando todos los días de trabajo. Y pues generalmente se cambian cada 100 horas de trabajo. Entonces les recomiendo que la planta hace aceite limpio, ACPM limpio. Siempre como les digo, revisar que esté totalmente lleno el tanque. No se puede dejar acabar el combustible, hay que estar muy pendiente. Y en este caso, estas plantas si ustedes las van a utilizar, ya van a trabajar, dejar de trabajar por unos dos meses. Y si ustedes tienen que guardarla con ACPM para que no se les pegue el inyector. Bueno, eso sería lo principal de la planta. Les recomiendo que cuando la encienda, esté todo desconectado. Y cuando lo vayan a apagar, igual hay que desconectar y ahí sí podemos apagar. Así la vamos a la metida. Aquí la CPM entonces vamos a encenderla. Como decía, es una planta que puede trabajar en starter. Vamos a prenderla. Aquí la planta ya está marcando que está a 120 voltios. Esto quiere decir que la palanca está para trabajar en el nuevo vescojado, 120 voltios. Queremos bajar a 110 voltios. Lo que hacemos es cobrar esta palanca hacia 120 voltios. Y ahí empiezas a marcar 120 voltios. Lo que voy a ver con el carro. Vamos a tener que seguir un poquito que está generando la planta. Aquí está. Está devorando el combustible. Para apagarla, hay que desconectar todo lo que tengámoslo. Acá hay que tener que poner para apagarla. Esta palanca que le hemos sacado es un brecha de circuito que quiere decir que corta totalmente la generación de la planta. O sea, ahí nos está generando ya a 110 y a 220. Entonces, hacia arriba y hacia arriba. Entonces, señores, les recomiendo que estos pasos lo hagan muy bien. Verifiquen los niveles de aceite, los cambios que sean oportunos porque no puede trabajar con aceite quemado. Porque puede dañar lo que es el loteador interno. Entonces, muchas gracias y por aquí los esperamos para que nos sigan visitando.